¿Qué onda? ¿Cómo van? Nosotros somos Siren y Pepi. Estamos contentos porque nosotros ya disfrutamos mucho de El Salvador y queremos que vos también lo hagas a través de la página web elsalvador.travelplecarally y armés tu propio rally turístico para disfrutar de todas las maravillas que tenemos aquí en El Salvador. Así es, con tus amigos, con tu familia, subí tus fotografías de los lugares más bellos que has conocido a nuestro país con el hashtag ElSalvadorTravel. ¿Quieres ver cómo nos fue? Adelante, comenta. ¡Gracias!